9 a 8 en la pizarra, cerramos la cuarta ronda de emparejamientos y a continuación, buscando el punto de la victoria para los famosos Viviana Michel y por los contendientes, buscando poner un punto e irnos al relevo, Claudia Ramos. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Momento de definición, momento crucial en el circuito de mar y tierra. Ahora Viviana Michel, buscando poner el punto de la victoria para el equipo de los rojos, para el equipo de los famosos, que quiere la fortaleza. Toda la responsabilidad de obligar, de forzar un relevo para Claudia Ramos. La mexicana de Los Ángeles, jugadora de baloncesto colegial, tratando de responder, va sacando ventaja la mexicana de Dallas. Atención Texas, aquí está Viviana Michel, la jugadora de fútbol profesional de las Águilas del América. Va sacando ventaja, están atentos los contendientes, están atentos los famosos, momento de tensión. Aquí se puede definir todo, coloca el primer esférico Claudia, ya coloca el primero Viviana y ahora el segundo. Va sacando ventaja la cazadora, paso firme, no quiere cometer errores. Bola gigante, derriba el tótem y ya se viene también Claudia. Llega a la orilla la cazadora Viviana Michel, pasa por la rastrera y va a llegar primero a la zona de la puntería. Aquí se puede terminar todo o Claudia Ramos puede poner el relevo. Comienza a lanzar Viviana y derriba. Derriba Viviana, le queda uno. Ahora va a trabajar con los tótemes. Atención. Derriba Viviana. Lanza Claudia. Vuelve a lanzar. Deja un zapato en el camino. Lanza sin un zapato. Viene Viviana, lanza los aros, juega el viento. Lanza Vivi, falla Vivi, derriba Claudia. Vuelve a derribar, le queda un esférico. Lanza Viviana, derriba Viviana. Lanza Viviana, lanza Claudia y derriba. Lo rozó ese último Viviana. Ahora se viene Claudia, derriba Claudia. Casi derriba Claudia el segundo, lanza y derriba Claudia. Están iguales en este momento. Más suspenso imposible. Más nerviosismo imposible. Le quedan tres cubos a Viviana. Le quedan tres cubos a Claudia. Lanza Viviana y derriba. Lanza Claudia y falla. Lanza Viviana. Increíble cómo queda ese saco de arena. ¿Quién lo iba a decir para darle más suspenso? Le queda un cubo. ¡Claudia Ramos! ¡Claudia Ramos! ¡Claudia Ramos! ¡Pone el empate en la pizarra! ¡Nos vamos a un relevo! ¡Nos vamos a un relevo! ¡La fortaleza se va a definir en un relevo! ¡El tiempo de Claudia! ¡2.35! ¡Nos vamos a un relevo! Gracias por ver el video.